La magistrada María Brito asegura que el Ministerio de Medio Ambiente investigará casos de intoxicación en escuelas próximas a parcelas de arroz en el Distrito Municipal de Zenubí. Dijo además que tomarán medidas al respeto. Nosotros hemos estado sosteniendo encuentros con todos los sectores que tienen que trabajar la problemática de contaminación por aplicación de fumigantes o pesticidas o cualquier otro producto químico en sectores arroceros o de cualquier tipo de producción. Ya para el día de mañana tenemos una reunión de todos los sectores involucrados para seguir trabajando ese tema y al mismo tiempo allá en la comunidad de Zenubí el próximo jueves, jueves 30, también estaremos sosteniendo un encuentro pero ya hemos también trabajado con los fumigadores de manera directa para notificarle actos de advertencia en el sentido de respetar el horario escolar para evitar ya posibles hechos más fuertes en contra de ello como son la incautación de los equipos de aplicación de fumigantes o pesticidas en aquellos lugares donde ocurren intoxicaciones. Se recuerda que varios niños, profesores y el personal de la Escuela Camila Enrique de la comunidad de Zenubí y del Liceo Más Enríquez Ureña de la misma localidad tuvieron que ser atendidos en el hospital público de esa zona tras presentar signos de intoxicación. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.